¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy quiero mostrarles un avance ya mucho pero mucho más grande de la reproducción que hicimos de nuestra pata de elefante. Ya hace un año que llegó ese vídeo donde nos pusimos a reproducirla. Aquí abajo en la descripción se los voy a estar dejando para quien guste aprender a hacer este método de reproducción que es un tanto agresivo, un tanto drástico pero créanme que funciona 100% garantizado. De hecho les voy a dejar el avance de cada vídeo que fue llegando para que vayan viendo cómo se fue desarrollando poco a poco la pata de elefante hasta el día de hoy. Créanme que yo estoy muy muy feliz con los resultados ya que se me ha puesto preciosa mi pata de elefante. Pero no nos enrollemos, no nos alarguemos tanto. Aquí tenemos la pata de elefante. Miren, esta es la de la bolita donde hicimos la poda. Aquí podemos apreciar la bolita. Ahí está la poda que hicimos y como, o más bien si viste los otros vídeos, yo creo que recordarás que fueron dos mechones los que nos brindó. Uno y dos. Y miren cómo se ha puesto. Está grandísimo. Ha de tener aproximadamente de alto el mechón, unos 50 a 60 centímetros de alto. Está enorme. Miren nada más. Y es muchísimo. Se ha abundado bastante. Si se preguntan por qué tiene este color, no es verde verde. Es un poco entre verde descolorido. Un poco amarilloso tal vez. Es porque lo estoy manteniendo en el solecito. Recibe sol más de mediodía. El resto se mantiene a media sombra. Y pues miren, aquí está el resultado. De hecho la he mantenido en la misma macetita. No he cambiado de maceta. Estoy esperando a que se desarrolle un poquito más. De hecho aquí en la parte de abajo ya le puedo apreciar unas cuantas raíces. Señal de que ya no tarda en pedirme un cambio de masa. Pero quiero que aprecien cómo es que se ha desarrollado. Es algo increíble. Miren, ha pasado un año. Sí ha pasado un buen tiempo, ¿verdad? Pero ha tenido un buen desarrollo. Aquí podemos apreciar la bolita que también creció. La bolita estaba un poco más pequeña y también se ha enanchado un poquitín. La poda que hicimos. Ahí la cicatriz ha sanado perfectamente y está pues ya libre de peligro. Ya tiene tiempo que cicatrizó y pues miren, ha dado unos muy buenos resultados. Recuerda, si quieres aprender a reproducir la pata de elefante, aquí abajo en la descripción estará apareciendo ese video. Para que puedas mantener una pata de elefante preciosa. Miren, aquí la tenemos. Para los que se preguntan, al principio yo la mantuve a media sombra, pero después fui notando que iba necesitando solecito. Entonces la fui cambiando al solecito. No fue un cambio así directo. Fue poco a poco, como aclimatándola. Aunque la pata de elefante ya estuviera en el solecito, ¿ok? Porque el follaje era nuevo, porque tenía una herida y no quería maltratarla. Entonces, se fue colocando al solecito poco a poco hasta lograr este resultado. Un resultado pues 100% efectivo, ¿verdad? Pero a lo que nos interesa, ¿verdad? El hijuelo. El hijuelo después de un año, pues aquí está el resultado. Miren, está también bastante, bastante frondoso. Déjenme les cuento que cuando hicimos la reproducción estaba frondoso, pero en un avance que llegó, que también está ahí en la descripción, se me hizo poco el follaje, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí resintió el trasplante. Entonces, tuvimos que reducir el follaje a poco para que siguiera su desarrollo en la parte de abajo. Y hoy quiero mostrarles que tiene el follaje más grande que la planta principal. Este follaje ha de medir unos 70 a 80 centímetros de alto. Es un poco más delgado, como pueden apreciarlo. También es menos volumen. No es tan frondoso como la planta principal, ya que en esa son dos puntas. Esta simplemente es una, pero para ser una punta tiene muchísimo, pero muchísimo follaje. Miren, y este sí está completamente verde. Si te preguntas por qué, es porque lo sigo manteniendo hasta el día de hoy, desde que hicimos la reproducción, en media sombra. Recibe claridad, luz solar a través de una malla sombra y así es como se ha mantenido. No se puede apreciar ninguna bola todavía, como pueden ver, pero raíces en la parte de abajo también ya se le ven señales de que ya también está a punto de pedirme un cambio. Cuando haga el cambio, tal vez ya se aprecie una bolita que ya tendré que dejarla por fuera para que vaya madurando y vaya creciendo como debe de ser. Pero miren, después de un año tenemos una pata de elefante bastante, bastante grande que se ha logrado, que la hemos mantenido, que está preciosa. Con un método bastante brusco, de nuevo lo recalco, porque fue prácticamente trozar la bola para poder lograr este retoñito de aquí. Pero miren, estoy contento con lo que se ha logrado. Créanme que este retoñito sigue desarrollándose. Ahora vamos a mencionar un poco esta patita de elefante que yo la tengo en el solecito, la riego todos los días, ¿ok? No hay día que no le falte agua, pero recuerden que recibe muchísimo sol. Además de que el sustrato que tiene es tierra de encino, que aguarda humedad, pero también filtra el exceso. Entonces, eso es algo importante para que no se les vaya a encharcar, a estancar o que vayan a generar demasiada humedad aquí en la parte de abajo. Y eso vaya a traerles problemas a la bolita que al ratito se ponga blandita y se empiece a echar a perder, ¿ok? Si fuera tu caso que tienes una pata de elefante que está blandita, te recomiendo sacarla del sustrato. Límpiala y colócala en un nuevo sustrato seco y no la riegues. Deja que pase una semana, semana y media, hasta que toda la humedad que está dentro de la bolita, ese exceso se elimine. Y ahora sí, de nuevo empiezas con un nuevo ciclo de riego, ¿ok? Entonces, recuerda, si está en el solecito con un muy buen sustrato, puedes regarlas todos los días. Yo lo hago, aquí está la muestra. Yo riego mis plantas todos los días. Esta plantita también. Y miren, aquí está bastante, bastante bonita. Hay muchas personas que dicen o mencionan que la pata de elefante no se riega por muchísimo tiempo. Y ok, estoy de acuerdo. Es una planta que te resiste bastante las sequías, pero afortunadamente, o en mi caso, está conmigo. Y no la voy a dejar que pase deshidrataciones o que pase necesidades de agua. No para nada. Simplemente hay que llevar todo controlado. De nuevo, deben de tener un buen sustrato, ¿ok? Si tienes un sustrato que se le acumula demasiado la humedad, entonces no riegues demasiado. Tal vez tú sí necesites regar tu patita elefante una vez a la semana, una vez cada 15 días. Todo va dependiendo también al sustrato, ¿ok? Y este pequeñito de aquí, este, que lo mantengo en media sombra, simplemente lo riego dos veces a la semana, ¿ok? Cuando estuvimos en temporada de calor hasta tres veces, le daba su riego aquí todo alrededor y de vez en cuando una buena rociada a todo el follaje para eliminar el polvito, ¿ok? Y se ha mantenido precioso. De igual manera, tiene el mismo sustrato, tierra de encino, con un poco de hojarasca para que filtre rápido el agua y no me genere humedad aquí en la parte de abajo y se pueda desarrollar. Desde el día en que me brindó las raíces, los he estado fertilizando una vez al mes con nitrofosca y un mes con cascarón de huevo. Un mes nitrofosca, al siguiente mes le aplico cascarón de huevo y ha absorbido muy bien los nutrientes de los fertilizantes y pues aquí podemos ver los resultados. La planta los ha aprovechado de la mejor manera para ponerse preciosa en pocas palabras. También cabe recalcar que la pata de elefante que he mantenido en el sol no ha tenido ningún problema de bichos en tierra ni tampoco plagas en el follaje. Ya que pues se mantiene el solecito y el solecito es enemigo de muchas plagas, entonces la planta se ha mantenido sana. Tal vez un poco descoloridona, pero me gusta el color del follaje, ¿ok? Pero esta de acá que ha estado en media sombra, esta canija de aquí, esta sí ha traído plaguitas. Me le ha caído el algodoncillo como dos o tres veces, el cual se lo ha tenido que estar retirando. La plaga se le acumula aquí en el centro. Se la tengo que estar quitando con un trapito lleno con jaboncito y estar limpiando hoja por hoja para eliminar la plaguita. Pero aún así me sigue atrayendo plaguitas. Eso porque está a media sombra. Necesita estar en un lugar más iluminado que después se lo vamos a dar. Ahorita todavía no. Ya que hagamos el cambio de maceta, entonces ahora sí la vamos a colocar un poquito más al solecito para que no se nos vuelva a plagar, para que la plaga se aleje de esta plantita y que nos deje que se siga desarrollando. Ya que el algodoncillo, si no lo tratas a tiempo, va a generar amarillamiento en toda tu plantita y aparte ya no vas a ver mucho el follaje porque el algodoncillo cubre completamente la hoja por todos lados y se ve horrible. Entonces hay que llevar muy bien controlado las plagas. Así que pues esto sería todo. Simplemente quería mostrarles el avance y el resultado de la reproducción de la pata de elefante. Como pueden ver, bastante, bastante efectivo. De nuevo, aquí está la poda donde hicimos el corte para poder lograr la reproducción. Miren, la ando agarrando de las greñas, ¿verdad? Y pues miren, aquí está el resultado. Un follaje bastante fuerte, bastante grande que pues me lo ha brindado esta plantita. Dos puntas, recuerden, me brindó dos puntitas, la bolita y acá el lijuelo, ¿verdad? La punta que se puso preciosa. Si te ha gustado el video, ya sabes que me puedes regalar un me gusta, un pulgarcito arriba. Si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban. Estamos a puntito de llegar a los 100,000 suscriptores en este canal. ¿Qué les puedo decir? Estoy bastante feliz, emocionado porque llegaremos muy pronto con su ayuda a los 100,000 suscriptores. Así que pues esto sería todo. Si gustas compartir el video en tus redes sociales, te lo agradecería muchísimo. Aquí abajo en la descripción estarán apareciendo mis redes sociales y los enlaces que tenemos a los otros canales que también hablamos de plantas muy, pero muy interesantes. Así que esto sería todo. Cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video. Reproduciendo o eliminando alguna plaguita de nuestras plantitas. ¡Hasta luego!